En vez de que la madre y la tía detengan a sus familiares, dos jóvenes alumnas de una secundaria en Almoloya de Juárez, otra vez en el Estado de México, ellas terminan también enfrentándose a golpes y otra vez escuchan a los jóvenes riéndose y aplaudiendo de esto. Gracias por ver el video.